Guía para la pelea contra oro y mato a mi manera. Ya sabéis que yo le doy mucha más prioridad al abijón que a los hechizos, así que vamos a hacerlo de siempre. Primero voy a poneros una pelea contra ellos para que la tengáis de referencia y poder verla cuanto queráis. Después analizaré cada parte del enfrentamiento y os diré cómo manejar a estos dos en cada situación. Recordad que este vídeo guía está pensado sobre todo para los que aún no les han vencido o tienen dificultades contra ellos en los panteones. Los amuletos que recomiendo para esta pelea serían concentración rápida para curarnos con más tranquilidad, fuerza irrompible o frágil para que la pelea dure menos tiempo, maestro de las embestidas para poder hacer más dashes y salir de las encerronas que nos hacen oro y mato, maestro de sprints para poder esquivar andando con más tranquilidad en algunos de sus ataques y por último sombra afilada porque estos dos son grandotes y atravesarlos con el dash oscuro es algo peligroso porque nos podemos quedar a medio camino. Sombra afilada, alarga el dash un poco más y de paso les pegamos, pero sin abusar, vamos con la pelea. ¡Otuos cuando pese a��a? ¡Los donde pese a��a se ha que arregle e del al trained Estado! ¡Perez Grampliadas y demasiado tarde! ¡Otuos cuando pese a miles dieierto! ¡Felicidad se cump Yoshi vs Jesus! ¡Oh, yo también pese aág y hasta por segundo posterioridad! ¡B bellas están cuando pese a margar un japon comics! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera fase de esta pelea se hace solamente contra Oro. Este personaje tiene tres ataques, al igual que Mato, y dos de ellos son el mismo excepto uno, que es la técnica especial, entre comillas, que tienen de forma individual. El primer movimiento de oro que vamos a analizar es el salto y caída, que también realiza Mato. Como digo muchas veces, todos los bosses suelen avisar del movimiento que van a hacer, ya sea con un sonido, una animación o ambas cosas a la vez. Oro se colocará en esta posición y empezará a hacer, cuando haga el salto se desplazará en el aire hasta colocarse justo arriba del caballerito. Y ojo, porque la posición en la que Oro se parará en el aire antes de caer la calcula en el momento exacto en que separa sus pies del suelo. Justo en ese momento, estemos donde estemos, ahí es donde va a caer. La manera más eficaz de esquivar este ataque es desplazarnos en la dirección desde la que Oro salta justo cuando salte y quedarnos detrás de él. Ahí ya le podemos pegar cuando caiga fácilmente. Tener en cuenta que Mato también realiza este movimiento. El siguiente movimiento para analizar es su habilidad especial, el corte veloz. Como siempre, Oro nos avisará de que lo va a realizar dando un salto instantáneo muy rápido hasta el límite del escenario. Es hasta posible que lo perdamos de vista. Cuando llegue al suelo, empezará a cargarlo y lo podremos escuchar. Y después de un momento se lanzará hacia nosotros para aceptar un golpe que cubre prácticamente toda la parte baja del escenario, si no casi. La manera más fácil, entre comillas, de esquivar este ataque es saltando, sin más. Lo correcto sería acostumbrarse al timing entre el sonido que hace mientras carga y la ejecución del ataque en sí. Y justo en ese momento, saltar realizando un salto mantenido para que Oro pase por debajo. Obviamente, esto no debe servir a todo el mundo. Si os resulta difícil, simplemente añadid un dash al salto para estar más tiempo en el aire y ya estaría. Después de esto, evitad intentar pegarle porque suele usar el ataque doble seguido y es difícil de esquivar. O intentadlo. Probad a ver si os sale. El movimiento restante de Oro es el ataque doble, el cual también realizará Mato. Es el movimiento más simple que tiene y, como siempre, también tiene una forma de avisar, aunque no lo parezca. Es simple. En cuanto veáis un ligero movimiento de Oro, si ese movimiento es distinto como lo haría en los dos ataques anteriores, entonces eso significa que va a realizar este ataque doble. La manera de esquivarlo es simple. Conmoveros andando hacia el lado contrario donde está ubicado Oro es suficiente. Eso se aplica solo si tenéis el timing controlado, pero si no es así, entonces usad un dash en dirección contraria a él. Si os da tiempo a pegarle de vuelta, acordaos que tenéis que alejaros de él justo al pegarle porque es posible que vuelva a realizar el mismo ataque otra vez. Y este sí os va a dar porque estaréis muy pegados. Llegamos a la segunda fase. Aquí ya sabéis que nos enfrentaremos a Oro y Mato a la vez. Y aquí vienen los problemas, así que voy a intentar analizarlo lo mejor posible. Nunca os pongáis en medio de los dos, o al menos intentad evitarlo el mayor tiempo posible. Debéis evitar esa encerrona como sea, y si por un casual os metéis dentro, o os obligan a meteros dentro, salid lo más rápido posible. Atravesando a uno de los dos, por ejemplo. No siempre atacan de la misma manera cuando estáis ahí, así que ni vale la pena intentar quedarse. Estar ahí dentro es demasiado errático. Debéis tener en cuenta una cosa, la pelea contra Oro y Mato es como un tira y afloja, pero al revés. Estarán todo el rato intentando rinconaros en una esquina, atacando por turnos para obligaros a saltar al centro del escenario y haceros esa encerrona que os dije antes. Es importante saber mantener la posición y dejar que ataquen uno a uno mientras les vamos debilitando. Si ocurre que hay que ir al centro sí o sí, salid de ahí lo más pronto posible, o muy probablemente, seáis golpeados. Y si ocurre que como habéis visto en mi pelea, os acorralan mucho a un lateral y os van a pegar seguro, podéis hacer un dash oscuro en dirección a la pared justo en el momento en que van a golpearos para esquivarlo en el sitio y aguantar así hasta que dejen una apertura para salir de ahí con seguridad. Esta pelea está pensada para llevaros mucho, mucho a esa situación. Simplemente aprended a controlarlo. Otra cosa para tener en cuenta, en esta fase son dos a la vez, eso ya lo sabéis, pero lo que no sabréis es cuál es cuál porque son idénticos y no hay manera de saber sus identidades a menos que hagan sus ataques especiales. Y ese es mi siguiente consejo. Cuando empiece la segunda fase, fijaos en este momento fraternal donde Mato es el que entra nuevo al escenario y a partir de aquí intentad seguirle el ritmo mientras van atacando de uno en uno. No suelen atacar a la vez prácticamente casi nunca a no ser que os metáis en medio. Si ocurre esto, os tocará volver a reconocer quién es quién por sus ataques. Si no, os golpearán de gratis porque os equivocaréis seguro. Vamos a analizar corte ciclón, que es el golpe especial de Mato. Oro tiene un comportamiento fijo con su ataque especial, pero Mato no siempre lo cumple. Generalmente, cuando hace corte ciclón, suele saltar al centro del escenario y se pone a cargar el ataque tal y como hace Oro. Esa es la pista para saber qué está haciendo y quién lo está haciendo. Pero a veces lo hace estando en el límite del escenario y es algo difícil de reconocer. Para esquivar el corte ciclón hay dos posibilidades, aunque generalmente recomiendo más hacer la primera, que es básicamente andar en dirección contraria desde donde viene Mato y pasar por debajo de él. Se le puede esquivar saltando por encima y pegándole en la cabeza, seguido de un dash, pero es bastante más complicado que lo anterior. Tiene mucho rango ese ataque, así que lo más fácil es dejarlo ir y pasar por debajo. Y si podéis, le pegáis al caer. Si veis que uno de los dos está por en medio y el otro desde detrás ya está cargando un ataque, aquí tenéis las de perder. Puede ser uno o puede ser el otro. No tienen ningún comportamiento que indique quién hace el ataque. Así que la mejor manera que tengo para esquivar esta situación es saltar como si fuera a esquivar el corte veloz de oro. Y dependiendo del ataque, pues me muevo de una manera o de otra para recolocarme. Ya que esta pelea es un poco ambigua, voy a dejaros dos fragmentos más de vídeo, además de la pelea de antes, en los que podréis verme esquivar y solo esquivar sus ataques. Os servirán como referencia para apreciar mejor visualmente cómo moveros en según qué situaciones. Pero antes de nada, la despedida y luego pongo los clips. Recordad que tenemos redes sociales empezando por un servidor descubrible en Discord con más de 13.000 miembros. Canal de Twitch, donde hago directos de Hollow Knight y otras cosas. Y donde haré directos de Shilson cuando salga, por supuesto. Instagram, Twitter y TikTok. Todos estos enlaces los tenéis en la descripción. Y ahora sí, os dejo con los clips para que los veáis tanto como necesitéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!